Asimismo, el día de ayer se produjo la detención de una persona que contaba con una orden de captura, se trata el ciudadano Rosalino Álvarez, mismo cuenta de una orden de captura sobre un supuesto hecho de abuso sexual en niños en Iturve, mismo fue puesto a disposición del juzgado que dispuso esta orden y se encuentra en la sala, como sería el tercero de varios centros, Posterior, entre las 13 horas y las 15 horas aproximadamente, ocurrió un supuesto hecho de hurto en la interior de un vehículo, se trata de la camioneta Anísa Modelo Frontier, color rojo, año 2019, en donde el dueño del robado dejó estacionado su camioneta sobre las calles Juan Pablo II, y de Opevanita, y catalizó la verdad varios centros, en donde se puso a revisar algunas cosas, Posterior, según la denuncia, lo referido fue el mismo, que a las 15 horas aproximadamente salió nuevamente y se explicó que la ventanilla trasera de su camioneta fue rota, en donde fue hurtado del interior una mochila de color celeste con crema que contenía en su interior varios documentos y la suma de dinero de 350 mil oranillas. Bueno, esta persona que fue detenida en este caso, ¿contaba con un antecedente de hospital? Sí, contaba con una obra de captura, solo un supuesto hecho de abuso sexual al niño, ¿vos te llores a eso? Ningún tipo de antecedente. Y en lo que respecta al hecho de hurto, en este caso, la víctima, ¿cudo han hecho solamente los objetos que se mencionan en Perú? Así mismo, solamente los objetos mencionados fueron hurtados del interior de esa camioneta, se convocó personal, la investigación del hito, lastimosamente no se cuenta con imágenes del circuito cerrado en la zona, ya que aparentemente no había, sí se está viendo a cuadras de lugar por ahí, si no hay algún vehículo sospechoso que esté circulando en ese horario. ¿La importancia de la cámara para colaborar con la investigación de este tipo de hecho? De hecho que sí, al tener imágenes del circuito cerrado muchas veces ayuda a poder esclarecer los hechos, de hecho que no evita que ocurran, pero ayuda bastante a poder indicar a los supuestos de cada hecho con él. Bueno, el importante objeto que se robaron nuevamente es el interior de un automóvil, esto se recuperó nuevamente luego de mucho tiempo, de repente lanza atención con lo que se lleven estos objetos. De hecho que sí, el horario en sí también donde ocurrió también cambió generalmente suele haber un horario nocturno entre las 18, 20, 20 a 22 horas. Esto también llamaba un poco la atención también para poder reforzar los horarios de patrullan en la zona donde ocurrió, ya que estadísticamente no se contaba en esa zona que pudiesen ocurrir estos tipos de hechos punibles. Bueno, el dinero ahora de la policía es el hecho de no poder comunicar este tipo de hechos, ya que actualmente, como sabemos, no están trabajando las instituciones correspondientes. De hecho que sí, el Ministerio Público se encuentra cerrado el día, a partir de las 18 horas se van a estar atentiendo nuevamente el lado del funcionario de atención permanente para posterior comunicar el hecho, donde corresponde.